El antihéroe tiene cara de niño bueno Pero por dentro tengo un demonio Que huele la envidia y el miedo y se ha despertado Estare 24-7 en tu mente después de que escuches este tema Hecho especialmente para mis haters Never lograran esto si me respetas te respeto Pero si no me pongo violento Mi demonio interno Huele tu hedor y quiere comerte No le reces a Dios Que no bajara del Skype para salvarte Ha llegado el devorado de haters Comenten toda la mierda que quieran en mis temas Al fin y al cabo siempre me la pelan Castran y castran sin parar Pero así será todo el time My first fucking rap lo hice angry Y al día de hoy sigue sonando cabrón Dale al botón de suscripción Y sabes de lo que te hablo bro Mi estilo es algo que jamás había visto Mi demonio interno Mi demonio interno Mejor ponte a estudiar Dejen de chingar Y mejor hagan aire con su life Yo no soy Venom Como para romperte la cabeza Ni Ghost Rider Como para chuparte el alma Pero si te cierro la boca con estos versos Pues ando subiendo de nivel El destino y yo mismo lo escribo Y en este preciso momento te lo demuestro Cuando rapeo me pongo en modo bestia como el Davo Mi rap está hot Esquivo monstruos como en Mario Bros Esto solo es la demo de lo que puedo hacer Soy explosivo como un RPG Destrozo su MG con este flow violento wey Escuchame y sube el like volumen Para que retumbe tu Volkswagen Mi demonio interno Huele tu huedor Y quiere comerte No le reces a Dios Que no bajara del sky para salvarte Ha llegado el devorador de haters D-Blazer Yeah, yeah El nuevo antihéroe en el rap Symbiotic Music Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah